¡Oh! Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Alex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión. Luares, esto es clip para telesalseo, ¿vale? El primero de la mañana. El primero de la mañana, como se lo quiero subir ahora, vamos. Bueno, con esto... ¡Oh! Se han pegado, ¿eh? Pero ¿dónde pone que se han pegado? Eso nos lo hemos sacado del culo. A ver, mucha gente apoyándolo. O sea, estos son imágenes. Yo no les voy a hacer ni un favor más. Yo no quiero saber nada de ellos. Pero si es que a mí lo peor de todo es esto. Yo es que Gran Hermano este año no lo estoy siguiendo. No lo estoy siguiendo porque no me ha llamado la atención. La verdad, mira que me encantaba el Gran Hermano, ¿eh? Pero es que sin Mercedes Mila dejó de ser lo mismo. Por eso, por eso, la consecuencia es esto. Que se van riéndose de allí. A la habitación van riéndose. Que se ríen de la organización y se ríen de todo Dios. Que se van riendo de nosotros. Que se ríen de nuestra cara. Yo a partir de hoy no quiero saber nada de ellos. Ajá, esto entiendo que ha sido minutos antes, ¿vale? Se acusan unos a los otros de quedarse comida. Los problemas que hay cuando ha hambre, ¿vale? Vale, pues han tenido una movida. Mira. Claro. O sea, esto es lo que hacen cuando hay una movida, ¿vale? Que enfocan una maceta o te enfocan lo que sea, ¿vale? Por fin quitan censura tras la expulsión de Alex y Gustavo. Carmen, a Laura y Naomi. Esto es culpa de Avilés. Al final pierde quien pierde los papeles. ¿Ave? No, porque Avilés... Claro, entiendo que ha habido horas de censura. Ha habido horas de censura. Mientras que los expulsaban y pasaba la movida. Es España, es la voz de España, espérate, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Y quien tenga que ganar, que gane. Lo de menos es quien gane, es que tú hagas un buen concurso y entretengamos a la gente. Uy, 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 qué movidote. Esto no ha sido agradable, que ha sido culpa de Avilés. Vamos, te digo yo que sí. Nadie le dice. Esto no ha sido agradable, ha sido culpa de Avilés. No. No, porque, ¿sabes? Al final pierde los papeles un poco. ¿Y qué hace? Sigue atacándome. ¡Guau! Este es el panorama. Oye, pero la gente está como apoyando mucho a uno de los dos, al chico este. Claro, entiendo que no hay imágenes. Entiendo que no hay imágenes, claro. Oye, pero todo el mundo está apoyando a este chico, ¿eh? Entiendo que no hay imágenes. Se han encontrado en algún punto de la casa. Habrán empezado a discutir. La santa más falsa civilina y la que lo ha encendido todo por su maldad y rencor. Jessica que va de buena y es lo más malo actuando subterráneamente y haciendo saltar la chispa, ahora feliz, viéndose ganadora. Pero sigue con su papel y su voz impostada. Se han debido encontrar... Pues vaya movida. Se han debido encontrar en algún punto de la casa y ha pasado eso.